Hoy es un momento muy especial porque hoy a las 3 y media arranca la ceremonia en la base naval, va a estar toda mi familia, toda la familia de los tripulantes, hoy se le va a dar un reconocimiento, una medalla de honor a los familiares, que realmente bien merecido lo tienen los 44, pero quería estar acá, mi familia también me pidió estar acá, la familia de los tripulantes me pidieron venir personalmente y agradecerle a todo Río Cuarto que gracias a todo este tipo de homenaje y cada uno, cada granito de arena que vamos juntando en diferentes partes del país, para nosotros es importante porque nos fortalece para seguir esta lucha. Justamente, han pasado solo dos años, es muy reciente, ¿cómo han transitado ustedes como familia este proceso? Y fue un poco difícil porque obviamente nosotros remamos contra la corriente, contra el poder, contra la justicia misma y sacamos esto adelante en lo personal, tanto por el amor que nosotros sentimos por los 44 héroes, sino que también gracias al pueblo que se ha manifestado, la verdad que estamos súper agradecidos con eso. Es muy importante también informar, hacerle conocer a los chicos, en este caso en la universidad, también en los secundarios, en los primarios, hemos también visitado en diferentes partes del país y que ellos también no solo sepan la historia de los 44 que se hundieron en el Atlántico Sur, sino que también su historia como persona, como familia, cómo llegaron a elegir su profesión. ¿Y cómo es la recepción, la respuesta de la gente con la que se encuentran y charlan sobre los 44? Muy, muy, muy lindo, la verdad les interesa, nos hacen muchas preguntas, obviamente que ellos quizás a través de los diarios y de los noticieros no se enteran, preguntas personales, pero realmente nosotros estamos abiertos a que lo conozcan profundamente en lo personal y en lo profesional.